No decimos más cuando en silencio nos miramos que al tirar portazos y gritar No decimos que todo termina igual, pero sabes que vamos a intentar Si decimos que no damos más, decimos dejar todo atrás Pero sabes que me encanta intentar Si te digo que esto vale la pena O te digo más que no es valga reír Porque si hablo demasiado vos te vas Tengo que hablar menos y hacer más Repetimos la misma pelea mil veces y decimos todo por ganar Tras varias horas o quizás varios meses queremos volver a empezar Si decimos que ya todo fue las mil promesas que te armé Pero yo sé que te encanta intentar Si te digo que esto vale la pena O te digo más que no es valga reír Porque si hablo demasiado vos te vas Tengo que hablar menos y hacer que esto valga la pena O te digo más que no es valga la pena O te digo más que no es valga reír O te digo más que no es valga reír Porque digo más que no es valga reír Porque digo mucho y así no sé cómo arreglar lo nuestro Déjame te muestro